La profesora Mercedes me dice que se acuerda de la sombrerona. ¿Quién era la sombrerona? Decían que era una mujer que le salía allí en el puente de Abajitela. Puente Rejo que llamamos ahí. ¿En la qué? Abajo de la cabaña. Ah, ya. Entonces ahí, hombre que subía borracho, ella lo cogía y le daba su huenda. Abatanaba, decíamos nosotros. Sí, exactamente. Pero quién sabe, nunca lo... En las épocas, bueno yo de pequeña me acuerdo, hablaban mucho del Moan, hablaban de que asustaban en cada sitio, pero es que antiguamente no habían tantas casas. No, es que el Moan era como decir, como allí en la chorrera de Nescuatá. Sí, que sabía, pero quién sabe. O sea, su merced casi nunca. Yo no, nunca supe de ese Moan, supe de la sombrerona. Muy bien. ¿Escuchó alguna vez de la candileja? Pues sí la nombraban, pero no me acuerdo así. Bueno, la diferencia es que vivir en un pueblo y en la vereda es un poco diferente. Claro. Profe, cuénteme, en su época, ¿cómo inició su vida ya de profesora aquí en Sesquilé? Su merced me decía en un video anterior, bueno tuvo quinto de primaria y todo, pero fue muy difícil, era una escuela muy ya hecha, preparada, construida. Ah, sí. No, 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 aquí en nosotros, aquí en la Santander yo trabajé, mis primeras trabajos fueron aquí. Y ahí vi en los salones todos y buenos alcaldes. Qué bonito. Que pues estaban pendientes de que esté arreglado eso, porque por ejemplo la pared quedaba con la iglesia, la de aquí a este lado, entonces ahí hicieron los baños porque eran también paredes de tapia. Y habían, por ejemplo, aquí hacia el lado de la calle, había una cosa como regaderas o algo así, todo eso se… Me decían que antiguamente había una fuente en el centro del parque, ¿era cierto? Eso decían. Y decían que, por ejemplo, el agua para, para el pueblo era aquí en la casa de, de este, Orlando. Ah, ya, 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 ya. Entonces ahí venían la gente del pueblo, seguro de las demás abajito, a llevar el agua porque pues abajo no tendrían… Sí, claro. Eso sí oía yo. Y de verdad que ahí sale, sale agua y ahí debía haber otra mano. Sí, claro, bastante húmedo. Sí, son así, manitas que llevaban. Sí, 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 sí. Sí. Que ahora ya, por ejemplo, las quebradas ya no son tan bravas porque la de allí, la del pueblo y la otra de allí, eran bravas esas quebradas. Lo que pasa es que se ha construido en esas quebradas. Como, no, madrecita y todas las mangueras que ponen en las veredas. Sí, claro. Probe, alguien hablaba de que aquí había puentes en el pueblo, el puente no sé qué, el puente del amor, el puente no sé qué… Ah, el puente allí de… más para acá del… del Cerezo. Lo llamaban el puente del aguardiente. ¿Ah, sí, por qué? Porque ahí bajaba la quebrada, ¿no? Sí. Entonces había el puentecito y siempre pues el borracho pues allá iba a dar… ¿Ah, sí? Claro. Sí, porque las casitas que hacía hoy venían así, entonces iban borrachos y no se dan cuenta entonces por eso pusieron el puente del aguardiente. El puente del aguardiente. El puente del aguardiente. Eso, prácticamente para subir al castillo viejo. El puente del aguardiente. Me decían que aquí, bajando la quebrada de la cabaña, esto lo hago también para los esquileños que conocen y saben dónde queda la cabaña, había también un puente, como llegando a la parte de la Simón Bolívar y esto, ¿sí había un puente? El puente que había allí, pero es que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Y esa quebrada como abajo, sí. Sí. Entonces está el puente que es la entrada del pueblo. Mmm… Sí, pero no, no me acuerdo cómo… esa cerra del pueblo. Sí. La quebrada. Es que… Es que… Pero no, no hay más puentes ahí. Sí, no… Ya de la plaza para abajo que… Cuando construyeron lo que… para la plaza. Sí. La que existe hoy. Entonces eso ya… como que tubaron todo eso. Claro. Sí. Profe, pues yo muy agradecida de que su merced me haya permitido esto. Pero vamos a hacer una cosa, en el siguiente video quiero que su merced invite a la juventud, invite a los demás a que despertemos memoria, ¿le parece? Claro que sí.